La invitación a todo el auditorio de Archivo Digital para que vengan a disfrutar este agradable lugar. Sí, pues bueno, Parque Ecoturístico El Palapo en Coquimatlán los espera con los brazos abiertos de lunes a domingo, o sea todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y también, bueno, comentarles que por ser estos días vacacionales se están ofreciendo servicios de alimentos para desayuno y para comida aquí en el parque. Y también pues hay espacios, mesas en los que ustedes pueden venir, traer su lunch y pues bueno, pasar un rato muy agradable en familia para que a lo mejor hagan el descanso después de una buena caminata y pues bueno, bajo la sombra de los árboles y pues aquí los esperamos. ¿En qué horario pueden venir a visitar? De 10 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días. Ok, ¿qué recomiendas? ¿Traer su sombrero, agua? Sí, pues importantísimo cuidarse de los rayos ultravioleta, entonces sombrerito, bueno, si tienen manga larga, ahora sí que ya es al gusto porque también hace calorcito, pero sí es importante protegerse del sol, incluso aquí les venden agua, pero pues si no es importante traerse su botellita de agua para los niños y pues para andar a gusto. Preguntan si se pueden bañar, ¿aquí hay algún espacio? Hay un espacio como de alberquitas pequeñas y muy bajitas como para los niños y si es libre acceso a las personas, o sea, con lo que pagas de la entrada tienes acceso a eso también. ¿Costos? ¿No están preguntando? Niños 40 pesos y adultos 50 pesos, es lo único que se cobra. Perfecto, en esta temporada entonces se amplió un poquito el horario de salida, ¿no están comentando? Sí, o sea, si hay personas aquí, digamos, aunque dice que se cierra a las 6 de la tarde, si hay personas 7, 8, se les permite estar, siempre y cuando ahora sí que no haya por ahí ningún conflicto, como es un espacio muy familiar, entonces se presta a que se amplíe un poquito más el horario, sin problema. En este módulo turístico que está en la entrada del municipio, ¿pueden encontrar lo del código QR para llegar hasta acá? Así es, el código QR y próximamente en nuestra página de Turismo Coquimatlán estaremos publicando un pequeño videíto en donde se ve señalización para que también se puedan guiar para llegar aquí al parque ecoturístico. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Algún mensaje para todos los que nos están viendo? Pues aquí los esperamos, el señor Jesús, que ya estuvo en otras transmisiones, está muy feliz de poder recibirlos y pues bueno, Coquimatlán los espera con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.